Buena gente de YouTube, aquí estamos transmitiendo desde la cárcel, después de todo lo que dije, que comience el bombardeo de preguntas y respuestas. Lo estoy pensando eso de que me decían de Twitch, como me decían pareja en tendencia, ¿y no pensaste en Twitch? No, ya te dije, tengo que ser más comercial, no tengo cara a Disney, pero encontré la solución. Con esto ya puedo estar en Twitch, me voy a poner el pelo, me voy a poner así, ahora ya puedo estar en Twitch, con esto o si no este, ahí está, hola gente de Twitch, ¿cómo están? Ya soy más comercial, ahora sí puedo tener éxito y muchos suscriptores, ahí estoy. Bueno gente, sigan preguntando, acá estoy esperando para el bombardeo, no me digan que no soy comercial ahora, ¿eh? ¡Qué jugador! Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron, se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Buenas César Cruz, tenemos una pregunta aquí de César Cruz, dice, ¿Por qué me apaga mi laptop de repente cuando está en un 20% de, y tengo que conectar el cargador para prenderla? 20% de batería, bueno dice que se la apaga, cuando está en un 20% de batería, se le apaga. ¿Y has probado sacarle la batería? A ver si te hace lo mismo, sin la batería, sí. No, lo... Eso, eso, a ver, si lo que querés saber si tu batería está bien, el plan de energía es configurable. O sea, todo eso lo podés configurar. La batería de la laptop. Sí, lo que podés, o sea, a ver, vamos... Vamos a indicarte desde aquí, César Cruz. César Cruz, me está diciendo que al 20% de carga, la máquina se te apaga, ¿no? Bueno, esto no es una laptop, no es una laptop, pero más o menos te voy a indicar cómo puedes configurar eso para que no te pase. Lo que pasa es, aquí en el icono, tu laptop tiene un icono de batería, ¿sí? Con el botón derecho, yo el icono, como esto es un PC de escritorio, el icono lo tengo en panel de control. No es necesario tener ese icono al lado del reloj, ¿sí? Yo voy a poner energía acá, en el panel de control, y me va a aparecer el icono que tenés tú, aquí abajo, aquí al lado del reloj. Bueno, si le damos doble clic a ese icono, o opciones de energía con el botón derecho del mouse, se te va a abrir esto, ¿no? Y bueno, aquí podemos configurar que se te apague la laptop, vamos, por ejemplo, acá dice alto rendimiento, ¿no? Que está configurado en alto rendimiento, cambiar configuración del plan, y acá podemos configurar, abrir configuraciones, ¿no? Apagar pantalla después de los 30 minutos, poner el estado de suspensión, lo podemos configurar al minuto, al 5 minutos, a los 3 minutos. También, en cambiar las opciones avanzadas de energía, te va a preguntar, aquí, apagar la computadora, en una de estas opciones que están aquí, que se te abrieron al lado de cambiar configuración avanzada de energías, te va a aparecer apagar la computadora cuando esté a unos 10% antes de acabarse, o 5%, eso lo podés configurar tú, modificando estos números. ¿Sí? Vamos de nuevo, para que me entiendas mejor. Tú, tenés el icono aquí, ¿no? O podemos entrar a panel de control, opciones de energía, opciones de energía, le damos clic en opciones de energía, y le damos, acá está seleccionado el de alto rendimiento, el plan, acá le damos cambiar configuración del plan, y ahí modificas ese número de 20, 10, 5%, o si querés que no te avise, pero se te va a apagar, por la mitad de la computadora prendida, se te va a apagar, y podés perder datos, se te puede dañar el sistema, o algo de eso. Así que, te aconsejo de que, cuanto más nueva la batería, el 5% te dura más. Si la batería es vieja, el 5% te durará un minuto, dos minutos, y no te va a dar chance a que aparezca la computadora, no te va a dar el tiempo, o nada. Si, entonces, configuralo de acuerdo a lo que tarde tu batería en descargarse, más o menos. Si me entendiste, César Cruz, más o menos lo que te está pasando, y cómo, pero cómo puedo saber si está mal la batería. Fácil, si querés saber si está mal la batería, haces lo siguiente. Esperá. Está entre la lupa y... Voy a quitar este... Y ya te digo. ¿Cómo puedo saber si está mal la batería? Bueno, fácil, buscás en cualquier lado, en el explorador, vamos a abrir, por ejemplo, vamos a abrir, muy bien, ¿no? Buscás, buscás, Everest, Everest, buscamos Everest, ponele Mediafire, Mediafire, Everest, Mediafire. Bueno, descarga de full, portable, mediafire. Bueno, vamos a darle click a este video de YouTube. Sí, vamos ahí a la descripción, aquí está el link de descarga. Descargamos el Everest. Aquí le damos descargar, la guardamos en la computadora, el Everest. Bueno, le damos mostrar en carpeta. Mostrar en carpeta. Donde me mostró en carpeta, que no... Vamos a descargas. Aquí está. Lo que descargué es un programa que se llama Everest. Le damos extraer. No tiene contraseña ni nada aquí. Extraer, buscamos... Buscamos dónde está la carpeta. Aquí está. Le damos ejecutar como administrador. Le damos que sí. Acá no tengo batería, porque esto es un PC de escritorio, ¿no? Pero te voy a mostrar como... Como este... Le damos que... Se te abre esta ventana. Al darle doble click a Everest. Y vas a computadora. Le das un click en computadora. Administración de energía. ¿Sí? Administración de energía. Y acá te aparece la batería. El nivel... Dice... Nivel del desgaste de la batería. 10%, 20%, 30%. Si está por arriba del 50%, ya... Abrir los ojos, ya está media liquidada la batería. Arriba del 60% ya está media liquidada la batería. Vas a tener que empezar a reemplazarla. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que inicias... Cada vez que inicias este... Que prendes la computadora, La batería se te carga o es un uso que le das a la batería. Ahora, si querés que te dure más el doble o el triple la batería de la laptop, Lo que podés hacer es cargarla toda... Quitarla, usarla con el cargador, nada más. La laptop, usarla con la batería guardada en un ropero donde quieras guardarla. Cada tanto tiempo, tenés que sacarla, si no la vas a usar, y cargarla. Por lo menos, tenés que una vez cada mes y medio. Porque si se te descarga toda y no la usas, se te puede sulfurizar, se te pueden dañar las celdas. Siempre, una vez que están usadas, hay que mantenerlas con la carga activa. ¿No? Y solas, aunque la dejés solas, se van descargando. Entonces, siempre conviene, en un lugar donde no haya mucha humedad, guardarla. Si no la vas a usar, te va a durar más del doble la batería. ¿Por qué? Una batería se mantiene intacta después de los 1.100 uso, empieza a declinar su carga. Te va a cargar cada vez menos, menos, menos. Y el 100% es la mitad del tiempo que sería de cuando la compraste cuando era nueva, la laptop. Por lo tanto, no sé si me doy a entender, César Cruz. ¿Me entendiste más o menos? Lo del Everest, ahí en el Everest te dice, tiene un 10% de desgaste, un 20%, un 30% de desgaste. Si ahí te vas a dar cuenta si tu batería ya hay que reemplazarla o no, o te dura, o el tiempo estimado que te dura. Ahí con el Everest te das cuenta. Y este programa se puede usar para cuando querés comprar una laptop, te la quieren vender y le probas la batería. A ver si la batería está bien. No es para esto, para las baterías, el programa es para cosas en general. Pero te puede servir el Everest para eso, para calcular el desgaste, el nivel de porcentaje o el desgaste de la batería. Bueno, ¿me entendiste, César Cruz? No, gracias a vos. Un abrazo desde México. Que pases bien. A ver, ¿más preguntas? Aquí estoy para ayudarlo, tratar de ayudarlo y poder responder algunas de las preguntas que ustedes me hacen. Everest. Sí, César. Se llama Everest. Te falta una T ahí. Everest. Everest. No pesa nada el programa, es bien. Es bien, es limianito. Un saludo a Ecuador. Un saludo a todo. A... 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 A Quito. A Quito, Ecuador. Ecuador, Emelec. Este... A ver qué podemos decir de... El Nacional de Ecuador. Arriba. Arriba, Ecuador. 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 Ecuador.